Estoy sintiendo que no estás lejos, estoy sintiendo que vas a venir. Está esperando todo mi cuerpo para dejarnos marcas en la piel. Está esperando todo mi cuerpo para dejarnos marcas en la piel. Cerca de ti me siento libre y en tu mirada quiero morir. Volando espacio por tu cuerpo tocándonos la piel sin importar el tiempo hasta el amanecer. Se va mi vida entre tus piernas, me olvido del temor. Las horas son eternas y no existe dolor. Voy dejando en cada espacio algo que te haga recordar. Voy recorriendo el universo buscando luces en tu corazón. Cerca de ti me siento libre. Cerca de ti me siento libre y en tu mirada quiero morir. Cerca de ti me siento libre y en la piel sin importar el tiempo hasta el amanecer. Se va mi vida entre tus vienas, me olvido del temor Las horas son eternas y no existe dolor Volar despacio por tu cuerpo, tocándonos la piel Sin importar el tiempo, hasta el amanecer Volar despacio por tu cuerpo, tocándonos la piel Sin importar el tiempo, hasta el amanecer Se va mi vida entre tus vienas, me olvido del temor Las horas son eternas y no existe dolor